Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal y a otra sección más de los jueves de Conóceme Mejor. El video del día de hoy es un poquito... no sé por qué razón, no sé si es porque ya tengo dos semanas, o sea, la semana pasada no subí video, que no subo videos, o porque el tema que voy a tratar hoy es muy actual, básicamente, porque trata de circunstancias, vivencias recientes. Entonces, posiblemente por eso como que me toca un poquito más. La decisión de hacer el video del día de hoy, o hablar de este tema hoy, básicamente, y primero, por supuesto, es para que me conozcan, de eso se trata la sección de cada jueves, ir contándole cosas mías personales, vivencias mías, con la intención de que me conozcan, y además también de que posiblemente, si alguna persona esté viviendo una situación similar a la mía, pues, se vea quizás reflejada en mi situación, cómo maneje yo diferentes cosas, y un cierto apoyo emocional, quizás, vamos a llamarlo de esa manera. Entonces, dije, quiero compartir esto, porque me parece que es el momento idóneo. Así es que espero que sea así, como lo tengo yo, pues, planeado. El día de hoy quiero comentarles sobre mi relación, mi matrimonio actual. Muchas personas piensan que un matrimonio es algo simple, y no es así. Hay muchos altos y bajos, hay muchas cosas buenas, otras malas, y las cosas buenas ayudan a afianzar el amor en la pareja, y las cosas malas ayudan a afianzar la fidelidad en la pareja. Si no existieran cosas malas en una relación, sería muy aburrido. Primero, sería muy aburrido, y segundo, no hay ningún reto que superar como pareja que haga que la relación, pues, perdure, pues, a través del tiempo. Yo lo veo de esa manera. Y mi relación actual con mi esposo no ha sido diferente. Hay momentos buenos, momentos malos, días buenos, días malos, épocas buenas, épocas malas. Y hoy quiero compartir con ustedes varias de las cositas que nosotros, pues, tuvimos que superar desde nuestros inicios hasta el día de hoy. Cosas que no suceden, que no son tan bonitas, que yo por lo regular casi nunca, pues, comento, que posiblemente ninguno de ustedes sepa. Muchas de las cosas que yo voy a comentar el día de hoy, yo creo que ni mi mamá las sabe todavía. Así es que, yo soy una persona muy reservada para con esas cosas. Pero no sé por qué el día de hoy quiero, pues, tengo el deseo de compartir varias cosas con ustedes. Por supuesto, con mucha delicadeza y tacto. Que me conoce, ya sabe. Empezamos. Mis amores, nuestra relación sentimental, ya ustedes la conocen, ¿cómo fue que inició? Entonces, inició de una manera muy bonita. Y todo, pues, en un inicio, pues, se fue dando de una manera prácticamente que se fue dando solo. O sea, fue algo que ni él lo esperaba, ni yo lo esperaba, ni era el momento quizás idóneo para nosotros para tener una relación sentimental en nuestras vidas en esos momentos, ni de su parte ni de la mía. Pero por alguna razón, llámelo destino, llámelo Dios, llámelo de la manera que usted quiera. Las cosas se dieron y nos conocimos, nos enamoramos perdidamente y nos, pues, nos juntamos. Y esa historia yo la conté aquí en el canal para quien quiera, pues, verla. Incluso yo creo que conté algo yo sola. Y luego también hay un video que yo hice con mi esposo de cómo nos conocimos y eso. Entonces, pueden pasarlo a ver si no lo han visto. ¿Qué pasa? Que después de esos primeros días o meses, quizás, previos a la boda y eso. En cuanto a nuestra relación sentimental, todo marchaba de maravillas. Por eso, pues, dimos el paso, pues, es importante decidir mudarnos juntos y también luego casarnos. Sin embargo, no fue todo así como que miel sobre hojuelas. Siempre hay una que otra cosa. Una de las primeras cosas que nosotros tuvimos que superar, él y yo, fueron los amigos. Los amigos de él y los amigos míos. De mi parte, comenzaron, por ejemplo, ciertas amigas que, bueno, yo consideraba mis amigas en ese momento. Pero después que yo vi, me fui dando cuenta de ciertas cosas, pues, comencé a alejarme un poco más de esas personas. Dos de ellas me decían que cómo era posible que yo me quisiera casar otra vez, que no me casara, que tampoco me casara con él porque no era la persona más indicada, que ellos tenían que ver entonces primero su situación económica, que cuánto dinero él tenía, que si tenían propiedad y esas cuestiones. Esas tonterías. Gracias a Dios, digo yo, gracias a Dios. Yo hice caso omiso a eso. Y por el lado de él, entonces, le decían todo el tiempo, no, tú no te puedes casar. Esa persona tú no la conoces muy bien. Cuando viene a ver ella lo que quiere es papeles. Ella lo que quiere es que tú te cases con ella porque necesitas quizá, bueno, no. Cosas que le dicen a los alemanes cuando se quieren casar con extranjeras. O sea, créanlo o no, eso es así. De igual manera, él también hizo caso omiso, gracias a Dios. Evidentemente era un absurdo porque cuando yo lo conozco a él, ya yo tenía incluso mi ciudadanía alemana. Entonces, cada vez que le decían eso, él se reía y le decía, pero ella no necesita nada de eso. Entonces, gracias a Dios que ambos no prestamos oído a esos amigos que no querían que nosotros nos juntáramos. Cuando nosotros nos casamos, entonces, lo primero que nos sucede es que yo tuve un par de altercados con mi suegra en los inicios. Recuerdo que cuando estábamos decorando la casa al principio, estábamos, pues, le buscó la casa y estas cosas. Entonces, estábamos pintando la casa. Y fue la situación, se presentó por unas cortinas. A ella le encantaba, ella no vivía muy lejos de donde estaba esa casa, entonces, ella iba todos los días. Mi esposo iba todos los días a hacer cosas nuevas en la casa porque él y su papá la estaban renovando. Había que pintarla completa, era una casa bastante grande, había que arreglar el jardín, había que hacer diferentes cositas y él mismo lo estaba haciendo. Y ella iba. Ella iba, yo no podía ir porque yo vivía en una ciudad bastante lejos de ahí, o sea, no estaba cerca, yo iba a los fines de semana solamente a chequear lo que se había hecho, pero ella iba a diario. Entonces, cada cosita que se hacía, ella siempre decía algo. No, mira, pero mejor pon esto. No, pero mira, pint esta pared de este color. No, pero mira, esta tal cosa. Cuando yo iba, entonces, el fin de semana, y no me gustaban las decisiones que ella había tomado, yo le decía, por ejemplo, bueno, en ese tiempo éramos novios. Mira, yo no quiero esa pared de ese color, yo la quiero de otro color. Ella se molestaba. Ella se molestaba, entonces lo llamaba a papá, le decía, no, pero que no le haga mucho caso, porque ella no sabe mucho de decoración aquí en Alemania, ella no qué sé yo qué, y yo lo escuchaba. Me molestaba muchísimo, evidentemente. Yo, persona adulta al fin, gracias a Dios, yo digo que nuestra relación se fue dando también de cierta manera. Y superamos ciertas, tantas cosas en el camino por la madurez que ya yo tenía en ese momento. Si yo hubiera sido la Nelsi cuando yo tenía 20 años, yo creo que eso yo no lo soportaría. Pero cuando ya, como ya yo pasaba de los 30, ya yo había vivido bastantes cosas, ya yo había madurado bastante, pues me aguantaba muchas cosas que en mi juventud no hubiese hecho. Nada, ¿cómo hice yo entonces para resolver eso? Nada, yo lo llamé a él. Yo lo dejé pasar dos, tres veces la situación. Un buen día, yo lo llamé a él y le dije, óyeme lo que vamos a hacer. Ese día, la situación se acaloró bastante por las cortinas. Ella quería poner unas cortinas, me parece que eran rojas, roja o morada, era un color así. Yo quería unas cortinas blancas con unas líneas negras. Yo quería. Y yo ya había visto la tela y yo quería comprar entonces la tela. Él las iba a mandar a hacer. Aquí se compran cortinas hechas, pero él las quería mandar a hacer. Entonces ella, mi suegra, decía que no, que pusiera una cortina roja, porque el cuarto, o sea, la sala, yo la pinté de blanco y había una pared en negro. Como aquí yo tengo una pared en gris oscuro, bueno, pues en esa otra casa, el tapiz era muy similar a este, pero era negro. Primera de la discusión con ella, ella no quería que yo pusiera ese tapiz negro, me decía que no, que ese tapiz no, no, que una sala con un tapiz negro eso no quedaba bien, que no sé qué cosa. Al fin y al cabo, yo le dije que yo quería ese y mi esposo lo compró, compró el que yo quería. A medida que ella iba anotando, cada vez que yo decía que yo quería algo, él me complacía a mí, ella se molestaba. Ella se molestaba, le decía que ya no le hacía caso, que ya no la quería, ustedes saben. La cuestión fue que ella insistía en que las cortinas fueran de otro color que a mí no me gustaban. Y comenzamos entonces, esa fue la primera discusión que yo tuve con ella. Yo le dije que no, ella me dijo a mí, es que tú no ves que eso no queda bien, eso no se ve bien así. Yo le dije, señora, pero esta es mi casa. Estamos preparando mi casa, usted no va a vivir aquí, soy yo la que voy a vivir aquí. Entonces llamé a mí, él era mi novio en esa época, lo llamé aparte y le dije, oye, miren lo que va a pasar aquí. Tú vas a hablar con tu mamá y tú le vas a explicar que la señora de la casa aquí soy yo, que tú te vas a mudar es conmigo, no es con ella. Tú vas a resolver eso, yo me voy a ir ahora mismo para mi casa y cuando tú lo resuelvas y eso esté aclarado y esto no vuelva a suceder, tú me vuelves a llamar. Me fui para mi casa. Él se quedó de piedra, él pensó que yo le iba a dejar. Me llamó a la casa esa noche desesperado porque yo hacía eso, que ya la casa estaba casi lista y yo le dije, mi amor, yo no te estoy dejando, yo te estoy diciendo que tú vas a tener que resolver eso tú con tu mamá. Tú le vas a tener que explicar que tú te vas a mudar conmigo y no con ella y que las decisiones que se van a tomar en esa casa como mujer las voy a tomar yo. Tú lo vas a arreglar y tú la vas a poner en su puesto a ella porque ella es tu mamá. Entonces, cuando tú lo resuelvas eso y eso no se vuelva a presentar y tú le digas a ella que eso no puede volver a pasar, entonces tú y yo seguimos la relación. Mientras tanto, esto está en stand-by. Pasó unos tres, cuatro días, me parece que fue. Me fue entonces a buscar a la casa. Me dijo que ya lo había resuelto, que había hecho unas mejoras en la casa y estas cuestiones y que quería que yo las vieran. Yo le dije, no hay problema, fui a verla, ella estaba allá y la señora me pidió disculpas. Yo le dije, no, usted no se tiene que disculpar ni nada de eso, simplemente y llanamente. Yo quiero que usted entienda que la mujer de él soy yo. Eso es todo. Usted me puede dar sugerencias, no hay ningún problema con eso, pero las decisiones al final las voy a tomar yo. No, está bien, está bien, tú tienes razón, escúchame, yo... Y desde ese día, y desde ese día, incluso antes de nosotros casarnos, que eso sucedió y yo lo resolví así, nunca jamás tuve ningún tipo de problemas con mi suegra, jamás, nunca. Siempre que algo hay que hacer, incluso hoy en día, si hay que tomar una decisión que tenga que ver con mis hijos, mi hogar y eso, y ella está presente, ella simplemente dice, pregúntenle a Nelsi, ella sabe. O sea, nunca más se volvió a presentar la situación, gracias a Dios. Así resolví yo eso del problemita con mi suegra. Yo sé que a muchas personas no se les hace tan fácil, yo sé, pero eso fue lo que sucedió en ese momento y así fue como yo resolví eso. Luego entonces ya nosotros nos casamos, nos casamos, mejor dicho, primero nos mudamos juntos y meses después iba a ser la boda. Sucedieron varias cosas, sucedieron varias cosas que se fueron empeorando con el tiempo. En un inicio, pues nada, tuvimos entonces que resolver la situación de los muebles, de los muebles, porque él tenía sus muebles en su casa donde vivía y yo tenía los míos. ¿Qué pasa? Que yo no iba a abandonar mis muebles que yo había comprado con mi dinero por dos razones. Una, estaban casi recién comprados y me habían costado bastante y segundo, yo no sabía qué futuro podía tener una relación. Cuando uno comienza una relación, uno siempre quiere que las cosas duren la vida entera, pero con mi experiencia de vida hasta ese momento que ya yo tenía, yo sabía que el amor para siempre como que no era tan largo como uno pensaba. Y entonces, no me quería ver yo en la situación de estar en medio de una separación con dos niños, que eran mi responsabilidad en la calle, a ver, no, o sea, no, eso a mí no me iba a suceder y lo hicimos así. Fue un poquito incómodo esa situación porque él se negaba a dejar sus cosas, que él también había cosas que ya había comprado que eran también nuevas y él decía, bueno, me decía lo mismo y yo le dije, no, 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 o sea, no, eso no va a pasar, o sea, yo no me voy a, yo no voy a dejar mi seguridad, mi estabilidad, no por mí, sino por mis hijos a los cuales yo les debo estabilidad, o sea, no, o sea, o es así o no, lamentablemente, lamentablemente. Las primeras cosas que se dieron, que pusieron muy a prueba nuestra relación fue mi salud. Nosotros nos casamos en diciembre y una semana después de nosotros casarnos, comenzó mi problema grave de salud, comenzó mi problema, yo tuve el problema de la vesícula, comencé a tener bastantes problemas con eso, me tuvieron que llevar por emergencia, porque al principio no sabíamos que yo tenía, o sea, me dio un dolor agudo inmenso, yo caía al piso, no podía casi respirar, entonces me llevaron por emergencias y ahí fue que se dieron cuenta que yo tenía problemas de la vesícula. Eso sucedió a una semana de casado, o sea, prácticamente en plena luna de miel. Y desde ese momento que yo tuve ese problema en cuanto a mi salud, yo no volví a estar bien del todo por mucho tiempo, por un espacio de más o menos dos años y medio, casi tres años. Los primeros tres años de matrimonio que tuvimos fueron muy, muy difíciles en cuanto a mi salud. Y eso puso muy, pero que muy, muy a prueba nuestra relación de pareja a nivel de una forma que si no se hubiesen presentado esas situaciones y todo eso, quizás yo no hubiese sabido hasta dónde podía llegar mi aguante y el aguante de él también. Por eso yo siempre pienso que hasta las cosas malas que a uno le pasan en la vida tienen una razón de ser y tienen una, tienen un porqué. cuando yo salgo entonces de la primera gravedad que tuve muy, muy fuerte de la vesícula, me mandan a la casa y nos dicen entonces que yo, ya sabían, porque yo les comenté también eso en otro video, que nosotros teníamos planes de tener hijos y eso porque estábamos recién casados y nos dicen que es mejor que nosotros suspendamos la búsqueda hasta que yo me opere de la vesícula, me la quiten y entonces poder salir embarazada sin tener riesgo. Pero que pasa que cuando nos dicen eso en ese mismo momento yo estoy embarazada de Alex y nos enteramos más o menos un mes después yo les comenté eso en otro video y se presenta la primera situación la primera decisión difícil que nosotros como pareja tuvimos que tomar lo primero que el doctor me dijo es que lo ideal sería que yo abortara aquí en Alemania mis amores no es como en Latinoamérica cuando la salud de una madre está en en riesgo o imposible riesgo por diferentes cosas los médicos mismos siempre te aconsejan un aborto terapéutico por el bien de la madre eso aquí es normal o sea no se vayan a sorprender que el médico te dijo sí, sí, sí eso aquí no es nada ningún problema ni ningún tabú sobre todo porque el aborto también es legal hasta más o menos me parece que son hasta los tres meses de embarazo hasta ese momento creo que no estoy 100% segura pero creo que hasta los tres meses es legal entonces no un médico no va a decidir o sea para qué porque yo sé que me siguen muchas personas de Latinoamérica y tenemos otra forma de pensar y otra forma de operar en nuestros países latinos entonces pero aquí no entonces la primera cosa que me dice el médico bueno eso está muy muy mal y muy riescoso porque tú tienes un problema grave de la vesícula incluso en el momento en que a mí me llevaron la primera vez por emergencia tenía las piedras pero una de las piedras ya se había salido y había pues se había desmoronado y estaba y entró al canal de al torrente sanguíneo también me había tapado lo que era la la el páncreas bueno en fin el doctor nos explicó que era una situación muy delicada y que un embarazo en ese momento podría agravar primero el problema de la vesícula y segundo podía agravar bastante lo que era una operación si no aguantaba yo durante el embarazo el problema con la vesícula aparte de que iba a ser un embarazo sumamente doloroso por eso de igual manera nosotros entonces decidimos proseguir con el embarazo y fue un momento determinante para nosotros como pareja el tomar una decisión así cuando los primeros meses o las primeras semanas de embarazo yo estuve mal me empecé con problemas se sabía porque ya era un embarazo desde el inicio ya con muchos problemas sabíamos que nos estábamos enfrentando muchísimas cosas en ese momento fue cuando yo comencé a hacer videos en ese momento fue cuando yo dije voy a comenzar a hacer videos una para ir documentando lo que me iba sucediendo y otra porque en realidad yo no yo no sabía que me deparaba el destino en ese momento y ahí inició todo con lo de los videos pero que pasa en esos tiempos los primeros me parece que uno o dos años yo era muy 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 reservada muy reservada yo creo que hablé muy poco sobre mi vida personal o mis cosas íntimas durante esa época muy poco hoy en día que ya estoy un poquito más suelta un poquito más dispuesta a compartir pues cosas de ese tipo la cuestión es que entonces nada cuando yo tengo los primeros problemas de salud que son a las 14 semanas de embarazo me tienen que operar y nos vamos juntos a la a emergencias yo le recuerdo que le dije yo estaba sola aquí en Alemania o sea yo vivo sola en Alemania todo el mundo lo sabe o sea yo no tengo ningún familiar aquí en Alemania y estaba con mis hijos entonces lo primero que yo le dije fue a él que si algo me pasaba que no descuidara a mis hijos que por favor no dejara a mis hijos solo y él me lo prometió me dijo no te preocupes tú ni siquiera me lo tienes que decir o sea yo no voy a dejar a los niños en ningún momento solo y en todo caso yo pues llamo a tu mamá y resolvemos eso me dio mucha tranquilidad me dio mucha tranquilidad en el momento en que yo lo necesitaba él pasó solo todo 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 ese proceso lo pasó solo porque si yo estaba en una en cuidados intensivos yo duré 10 días en cuidados intensivos donde los médicos mismos no le dieron seguridad a él de si yo iba a sobrevivir o no si yo estaba en una cama él estaba a mi lado entonces él está yo estaba sufriendo la enfermedad pero él estaba sufriendo conmigo como pareja entonces fue un momento muy difícil para nosotros como pareja y yo creo que fue un rompeaguas quizás porque eso terminó de afianzar completamente lo que uno sentía por el otro en ese momento cuando yo salí de la clínica yo salí con una mentalidad total y completamente distinta diferente yo fui hasta ese momento una persona y a partir de ese momento fui otra yo había sido una persona bastante impulsiva quizás en muchas decisiones que había tomado en mi vida anteriormente y a partir de ese momento comencé a ser muchísimo más calmada muchísimo más a pensar las cosas mucho antes de yo hacerlas a muchas cosas yo creo que todo el que se enfrenta a una situación de vida de esa manera en donde tú no sabes si la vas a librar o no eso te cambia te cambia mucho eso es un antes y un después en la vida de cualquier persona quien le haya pasado eso sabe de lo que yo estoy hablando y en una relación sentimental aún más son momentos en los que tú sabes quién está a tu lado y para qué da la persona que está a tu lado y no eso es definitivo a partir de ese momento yo supe que él iba a estar siempre ahí sin importar lo que pasara y así fue teníamos apenas un par de meses de casados y tener que pasar por algo así pues pasa entonces los meses y después de esa operación yo me tuve que quedar todo el tiempo en cama para recuperarme claro no recuperarme del todo pero para poder sobrellevar el embarazo sin demasiados riesgos pero me tuve que quedar en cama todo el tiempo y durante todo ese tiempo yo tuve dos personas que trabajaban en la casa para ayudarme pagadas por mi seguro no vayan a pensar que la pagaba yo pagadas por mi seguro porque aquí cuando tú tienes ese tipo de problemas de salud el seguro te paga una househilfe se llama en alemán y nada yo tuve dos tuve dos y eso ¿qué pasa? él tenía que trabajar él tenía que irse a trabajar uno de los dos tenía que trabajar hasta ese momento yo tenía unos ahorros y estaba pues tirando siempre pues de mis ahorros hasta ese momento tuvimos también uno que otro problemita en nuestros inicios con los niños o sea no con los niños con su hija de él que les voy a comentar también porque lo que les digo o sea aunque hoy en día todos nos hayamos entendido compenetrados y nos llevemos bien todos en sus inicios todo fue un poco incómodo no grandes problemas pero sí que hubo uno que otro incomodidad uno que otro problemita que resolver conocernos acoplarnos ustedes saben a lo que yo me refiero con eso más o menos y le voy a comentar con mis hijos no hubo grandes problemas porque mis hijos sabían yo siempre les decía después como cuando después de mi de mi separación cuando yo conozco a mi esposa yo tenía dos años separada vivía sola con mis hijos pero ellos sabían que en algún momento en la vida yo me iba pues a volver a juntar con alguien o yo iba a conocer a alguien o esa clase de cosas o sea eso ellos lo sabían y nunca hubo problema con eso aparte de que yo soy una persona que no yo no me dejo dominar por mis hijos ni nada de eso o sea quien conoce mi personalidad sabe la cuestión es que en el caso de él era todo lo contrario porque ella era su hija única hasta ese momento y cuando yo lo conozco ella ya tiene unos 7 años de edad si es unos 7 años de edad más o menos cuando yo lo conozco a él y ella se había pasado toda la vida siendo la hija única de papá ¿qué pasa? que él es un papá sumamente complaciente complaciente si ustedes ven cómo él es con los niños con los niños pequeños que es lo que ustedes han visto hoy en día pues con ella cuando ella era pequeña era peor igual pero peor porque hoy en día él ha aprendido un poco porque yo le digo mira a los niños no se le puede dar todo que si el niño esto que lo otro tú no le puedes decir que sí a todo porque eso no está bien y esas cuestiones pero en esa época él no lo sabía cuando nos conocimos la niña y yo siempre nos llevamos bien ella siempre ella todo el tiempo nos hemos llevado bien ella y yo el problema era cuando estaba su papá en el medio como niña al fin que ella era y en realidad ella no no sabía que podría haber una diferencia algún día en su vida ella era muy como les digo ella era muy posesiva con él cuando ella nos visitaba y cuando ella lo visitaba él y desde novio sucedía eso y yo iba a visitarlo también a él si era que ese fin de semana pues nos juntábamos o algo sucedía ella dormía con él y yo tenía que dormir en el sofá primeras cositas que sucedieron ¿qué pasa? desde un inicio yo no le puse mucho yo dejé las cosas tranquilas yo no le decía nada yo lo dejaba las cosas tranquilas yo sabía que desde un noviazgo o desde un inicio uno no puede ponerse de incómodo uno no se puede poner a estar buscando problemas ni mucho menos con los hijos o sea eso yo lo tenía muy claro yo decía ok puede ser que la niña esté celosa porque le tiene una novia y ya es una persona más o menos una novia fija que ella ve algo serio entonces es posible que ella se sienta celosa por eso entonces siempre deje las cosas en un principio para no buscar muchos problemas ¿qué pasa? después que nos casamos la situación siguió así pero peor ¿qué más o menos sucedía? bueno ella tenía la casa era bastante grande cuando nos mudamos todos juntos la casa era bastante grande y mi hijo Carlos tenía una habitación estudio aparte Manny tenía su habitación y había una habitación en nuestro dormitorio había una habitación al lado que estábamos planeando que para cuando nosotros tuviéramos un hijo en común en el futuro pues esa fuera la habitación del bebé pero mientras tanto ella la podía usar como habitación de ella exclusiva aunque ella no vivía con nosotros pero igual le teníamos esa habitación ahí para ella ¿qué pasa? que al mudarnos nosotros juntos al principio ella no quería dormir en la habitación quería seguir durmiendo con su papá pero que yo no me quedara en la cama ella quería que yo fuera la que me fuera a la otra habitación y ella quedarse a dormir con su papá normalmente en esa época tenían más o menos un acuerdo que ella iba un fin de semana sí un fin de semana no a quedarse con él o sea de viernes a domingo hoy en día eso ha cambiado porque ya hoy en día eso lo decide ella ya ella es muy grande y ella decide cuándo viene cuándo no viene cuánto tiempo dura cuánto tiempo no dura ya eso son cosas que ella decide ya ella va a tener 16 así es que ya las cosas cambiaron pero bueno te estoy explicándole pues en sus inicios nada entonces comenzó así la situación entonces yo le dije que ya en esa época era mi esposo le dije óyeme eso no está bien y eso no va a seguir pasando y por qué porque ella siempre lo ha hecho así yo le dije no óyeme yo te voy a hacer una pregunta si mi hijo Manny tiene más o menos la misma edad Manny ella le llevó un año a Manny Manny tenía 6 años o algo así y ella le llevó un año a Manny y yo le dije a él óyeme si mi hijo Manny te hace a ti eso y viene a acostarse conmigo todas las noches y te dice a ti que tú vas a tener que quedarte en el sofá te va a gustar a ti no claro que no problemas yo le dije ah pues a mí tampoco me gusta eso no está bien ella es tu hija no tu pareja ella tiene que dormir en su cuarto pero es que si yo la acuesto en su cuarto va a haber problemas y yo le dije claro y mientras tú sigas haciendo lo que ella quiere siempre va a haber problema por eso es el momento en el que tú tienes que ponerle un stop a la situación tú tienes que explicarle que yo soy tu pareja y tú duermes conmigo y ella es tu hija que tú la adoras muchísimo pero ella duerme en el otro cuarto ahora bien vete con ella al cuarto de ella acurrúcala mímala todo lo que ella necesite hasta que se duerma y cuando ella se duerme entonces tú vuelves para tu cuarto ¿tú crees? eso yo no lo creo que yo lo pueda hacer me decía eso va a ser un problema y lo intenta lo intentaba y ella se dormía en cuanto ella se despertaba armaba un espectáculo llorando con ya tú sabes para que él tuviera que ir corriendo al cuarto de ella sin embargo yo le dije a él mantente así mantente en la situación tú tienes que dejarle en su cuarto no la vayas a sacar no la vayas a hacer lo que ella quiere porque lo hace por eso tú te mantienes firme y le dice no tú te vas a quedar en tu cuarto tú te vas a quedar aquí ok entonces con el tiempo así más o menos fuimos sobrellevando la situación había momentos en los que ella se quedaba ya más o menos aceptaba la situación y había momentos en los que ella volvía armaba su drama y él tenía que quedarse con ella amanecer o lo que fuera pero yo siempre le decía tú tienes que enseñarle a ella que hay reglas y que las reglas se respetan y así lo fue haciendo yo tuve suerte en realidad yo tuve suerte tengo que decirlo porque en realidad él fue siempre muy consciente de lo que yo le decía y me decía ok tú tienes razón o sea nunca me dijo no porque mi hija yo hago lo que yo quiero o sea esta situación nunca se dio que hubiera podido empeorar la situación y posiblemente hubiera podido dañar mucho lo que es la relación de pareja pues en una pareja pero gracias a Dios eso no se dio hubiera momentos en los que ella incluso vomitaba ella hacía de manes o se metía el dedo o lo que fuera y vomitaba y decía que estaba enferma para que él se tuviera que quedar cosas así entonces nada él gracias a Dios siempre se mantuvo firme decía no 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 usted se va a quedar aquí y una noche recuerdo una noche que ella hizo ese drama ella hizo ese drama se mete el dedo en la boca que se pone a vomitar que estaba enferma que le dolía mucho la barriga entonces yo le dije a mi marido y si está enferma de verdad yo le dije si vamos a saber enseguida si ella está enferma de verdad dile a ella que si ella está enferma y le duele mucho la barriga que se cambie que la vamos a llevar a la clínica se sanó enseguida no ya no me duele ya no le dolía le dije no pues si ella está enferma vamos a llevarla al médico ya no le dolía dejó de inventarse entonces que le dolía y eso pasó unos dos tres meses solamente al principio y ella se fue acostumbrando y fue dejando eso y se le quitó y se le quitó y de ahí en adelante ya nunca más tuvimos problemas con nada de eso ya llegaba donde está se iba para su cuarto donde está Manny se iban a jugar juntos y eso se acabó si hubiéramos dejado que eso continuara posiblemente con los años con el tiempo pues eso se hubiese puesto peor verdad que sí pero así fue como nosotros resolvimos eso contacto con cuidado con paciencia con mucha paciencia de mi parte también o sea si yo hubiera reaccionado desde el principio estoy con gritos con gritos y problemas también se hubiera puesto la situación peor o sea hay que ir siempre con tacto con cuidado sobre todo si se trata de niño o si se trata de la pareja de la familia de tu pareja entonces eso luego mis amores sucedió una situación también muy delicada en nuestras vidas nosotros tuvimos a Alex pasamos por todo lo que tuvimos que pasar parte de eso ustedes quizás lo vieron en videos lo que se ve que el niño nace y estas cuestiones pero lo que hay detrás de bambalinas como dicen posiblemente pues no lo sepa mucha gente tuvimos muchos problemas por ejemplo en el sentido porque él me tenía que cuidar y esas cosas y hasta ese momento pues todo muy bien cuando yo doy a luz de Alex y yo estoy así con esa gravedad hasta ese momento todo iba más o menos relativamente bien en una relación como una relación pues normal ¿no? ¿qué pasa? los primeros meses ya yo me voy recuperando en cuanto a la salud de todo lo que yo había pues pasado con el embarazo y mi esposo estaba durante todo ese tiempo trabajando normal él tenía que trabajar su jornada completa ¿qué pasa? más o menos a los 11 meses de yo haber dado a luz de Alex se me pues salgo embarazada por sorpresa de Maya y ese fue un momento muy fuerte para nosotros como pareja primero porque teníamos muchísimo miedo por mi salud porque yo acababa de sobrepasar un momento muy muy difícil que casi ni la cuento y entonces suceder eso y además también tuvimos que teníamos que pensar en qué vamos a hacer en cuanto a lo económico porque aunque muchas personas digan no que donde hay 3 hay 4 donde hay 4 hay 5 pues aquí en Alemania no se piensa así cada niño representa un gasto que los padres tenemos que planear y pensar qué vamos a hacer y lo primero que me dice ese médico cuando yo voy que le digo bueno que estoy embarazada que me he hecho un test que estoy embarazada mi médico lo mismo vuelve y me dice lo mismo Nelson tú tienes que hacerte un aborto y me dice tú no puedes tener ese bebé porque tú acabas de salir de una situación de vida muy difícil que yo ni siquiera pensaba que te ibas a superar eso o sea yo mismo como médico estaba dudoso entonces viene a presentarse esto y esto va a ser muy yo no te aseguro la vida si tú continúas con ese embarazo es muy difícil él y yo lo hablamos y llegamos a la a la conclusión otra vez de que sí de que íbamos a proseguir con el embarazo siempre y cuando mi vida no corriera peligro hasta ese momento estaba embarazada pero estaba estable entonces decidimos si en algún momento tú estás en la clínica y la cosa se ve mal y estás mal de salud entonces vamos a proceder a a a a a el aborto fue el trato que hicimos y así lo hicimos comenzamos entonces con ese con ese cuarto y último embarazo en esa situación que pasa que en ese momento ya la cosa cambia ya la cosa cambia yo comienzo a ir a ir con frecuencia al médico yo tengo que estarme quedando con frecuencia en el médico una semana en ocasiones en ocasiones 10 días y así por el estilo por por el problema de salud que yo tenía presión alta diabetes bla 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 una cesárea previa con preeclampsia todas esas complicaciones de salud que yo tenía y siempre entonces me 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 dejaban en la clínica que pasa que él de mi esposo tenía que quedarse entonces en la casa con el bebé con Alex y también con mis otros dos niños en ese momento entonces él comienza a trabajar menos por esa razón cada vez que tenía que faltar el trabajo porque yo estaba en la clínica le descontaban esas horas entonces esa situación se fue dando hasta más o menos más o menos finalizando casi el embarazo y ya ustedes se pueden imaginar comienza entonces el estrés de mi enfermedad y también las limitaciones económicas que estaba provocando ese embarazo también porque si él no podía trabajar aquí no es que te pagan a él no lo iban a votar no lo iban a votar por mucho que él faltara si era por una situación médica como la que yo estaba pasando porque en la clínica te daban un un atest bueno una carta donde te dicen lo que yo tengo lo que va pasando conmigo y por qué razón él tiene que faltar al trabajo y siendo así entonces a él no lo pueden votar porque entonces le pone una demanda a la compañía pero no le pagan las horas tampoco que él está trabajando entonces prácticamente vamos a quedando en lo mismo nuestra situación económica en ese momento entonces se comienza a ver un poco delicada por eso el desenlace final viene cuando ya yo doy a luz cuando yo doy a luz entonces ya la situación estaba bastante complicada y él pide que le den una licencia de no los últimos dos meses del embarazo él pide ya la licencia por paternidad aquí en Alemania un hombre puede pedir una licencia en el trabajo por paternidad como si fuera una mujer pero pues como hombre en casos de que o la madre falte y él tenga que encargarse del bebé solo o que la madre tenga problemas de salud como yo tenía y no pueda valerse por sí misma necesita ayuda o la mujer sea la que trabaja y él sea quien se vaya a quedar en casa con el bebé o sea hay diferentes razones la cuestión es que él pide entonces eso pero en nuestro caso yo no iba a trabajar o sea yo no iba a generar dinero porque yo estaba enferma entonces le dan una media licencia en ese momento y para pagarle solamente la mitad de su sueldo en ese momento tuvimos que aceptarlo no era lo debido no era lo debido en realidad debían de haberle pagado me parece que era el 80% de su sueldo pero como el jefe de él sabía que él tenía la obligación de quedarse en la casa aunque él le ofreciera que él iba a dar 200 euros al mes él iba a tener que aceptarlo porque no había de otra a pesar de que él ya tenía 15 años trabajando para esa compañía y lo tuvo que hacer así se quedó entonces en la casa para ayudarme a mí en esa época con los niños las cosas del hogar y además también a mí misma yo estaba en una condición ya a finales del embarazo quien vio esos videos en ese momento ustedes simplemente veían con Dios y decían no que el embarazo no que tengo tantos meses que tengo tantas semanas pero no sabían la situación que yo vivía todos los días yo no me paraba de una cama casi yo estaba prácticamente todo el tiempo en una cama yo no podía casi caminar me dolían muchísimo las piernas yo tenía muchísimo dolor en la espalda en la herida yo tenía una cesárea pues fresca me dolía muchísimo yo hice el embarazo de Maya pues con una 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 faja especial para embarazo porque yo no yo no aguantaba yo no aguantaba el dolor en realidad de las heridas tanto de la cesárea como de la operación que me habían hecho de la vesícula arriba y fue muy difícil fue muy difícil y fue otra vez otro momento de nuestra relación como pareja donde ambos comprobamos cuán grande era el compromiso que uno tenía para con el otro los primeros meses después que Maya nace tuvimos muchísimos problemas económicos muchísimos problemas económicos imagínense ustedes él comienza a ganar menos y tenemos una responsabilidad más imagínense ustedes en ese momento nosotros entonces decidimos él no quería porque él es muy orgulloso mi esposo es muy orgulloso así como ustedes lo ven tuvimos que pedir entonces cierto tipo de subsidios pedimos bondgeld y también teníamos un shushlak para el kindergeld por ejemplo que aquí se suele dar yo hablé de eso en otro video y lo hablé y lo sé no solamente por leerlo no solamente porque otras personas me lo contaran sino porque yo misma tuve que recurrir a eso entonces en ese momento los primeros meses del embarazo del nacimiento de Maya hicimos eso y como él todavía tenía un trabajo que o sea todavía le estaban pagando lo que era su licencia por su trabajo no había ningún problema con eso entonces tenía podía entonces acceder a ese a esa ayuda extra eso más o menos le dieron un año de licencia le dieron un año de licencia de paternidad entonces teníamos ese año para entonces nosotros poder resolver que gracias a Dios todo se fue dando de una manera tal que pudimos salir poco a poco de esa situación pero hubieron muchos momentos difíciles hubieron muchos momentos en los que él se sentía muy deprimido él se sentía muy mal por la situación económica y también era estresante para él tener que estar con todo pendiente tener que limpiar tener que cocinar tener que cuidarme a mí por ejemplo todo todo o sea para mí también era muy estresante yo estar en una cama atada a una cama y ustedes saben que quien quien quizás pase por por ejemplo enfermedades de una pareja de largo tiempo eso no solamente es el problema por la enfermedad sino también que se va también deteriorando muchas veces es la relación de pareja que una persona tiene ¿verdad? yo creo que ustedes me entienden pero por alguna extraña razón en vez de eso deteriorar la relación de sentimental que nosotros teníamos eso cada vez la hizo más fuerte no sé cómo ni por qué así fue por eso después de eso después que ya yo me comencé a recuperar comencé a tener mi salud de nuevo ya hoy en la actualidad Yamaya va a tener cuatro años de edad pues ya hace unos cuatro años que ya nosotros pues superamos gracias a Dios primero las cuestiones de salud de mi parte y segundo las cuestiones económicas se mejoraron del cielo a la tierra porque pasado ya terminando pues la licencia que él tenía pues que de paternidad que él tenía cuando Maya ya casi iba a tener un añito él aplicó para el trabajo donde él está ahora se me acabó la batería de la otra cámara tuvo que coger la otra así que si ven algún cambio en la imagen es eso en fin cuando se terminó la licencia de paternidad que él tenía entonces él comenzó él volvió a su trabajo porque tenía que hacerlo después de la licencia pero él ya estaba buscando un mes antes de volver de tener que volver ya le estaba buscando en otra compañía duró trabajando dos días dos meses en su compañía pues anterior y consiguió el trabajo actual que tiene lo llamaron él mandó su currículum lo llamaron le hicieron una prueba de dos días de trabajo tenía que trabajar para ver si calificaba y lo tomaron lo tomaron enseguida y eso fue el principio de los mejores tiempos como le llaman en esa nueva compañía le iban a pagar el doble de lo que estaba ganando su compañía hasta ese momento le iban a dar muchísimos beneficios prestaciones en fin y fue para nosotros como que Dios mío como que ya teníamos para ese entonces unos tres años ya pues juntos y habíamos pasado tantos tragos amargos tantos momentos difíciles y duros y dijimos en ese momento pero por Dios o sea al fin al fin se ve pues la mejora en ese tiempo también ese también fue un año en el que a mí me comenzó a ir muy bien en cuanto a mi trabajo ya que hasta ese momento yo más o menos o sea algo normal porque en realidad también por mi enfermedad que yo tenía yo no yo no solía hacer videos con mucha frecuencia a veces yo duraba dos o tres semanas sin hacer videos incluso y que me siguen de mis inicios sabes o sea yo a veces duraba tiempo o sea era normal para mí yo hacer un video una vez a la semana o cosas así porque no podía no podía mi salud no me lo permitía yo estaba no estaba muy 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 apta para eso pero ya en ese año entonces comienzan las cosas a cambiar comienzan las cosas a cambiar para bien para él y para mí también y desde ese entonces la cosa fue de en ascenso en ascenso todo el tiempo hasta el día de hoy increíble o sea en el caso de él de mi esposo pues fenomenal o sea mejor no 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 le podía ir en esa nueva compañía después que él inició le han ascendido el sueldo tres veces y actualmente ya lo están capacitando para que sea el jefe del departamento o sea él es ahora mismo el asistente del jefe y él lo está capacitando porque en tres años él se va a ir ya de renta el señor y lo va a dejar a él entonces como encargado y lo están capacitando para eso y cuando eso suceda mucho mucho muy bueno porque va a ganar mucho dinero eso en el sentido de lo económico pero también él se siente muy realizado él también se siente muy realizado le encanta su trabajo porque se siente valorado siente que en la compañía donde él está pues tiene algún futuro donde él estaba antes tenía muchísimos años pero como que no había futuro son compañías a veces donde tú no progresas o sea por mucho que tú hagas está siempre como que en el mismo lugar pues en esa nueva compañía ahora pues él se le abrieron muchísimas puertas y en el terreno de lo familiar pues ya nosotros pues superamos yo creo que todas las cosas más difíciles que una pareja puede superar yo no creo que yo me vaya a ver de nuevo tan enferma como me vi en esos tiempos yo no creo pero son momentos que que determinan determinan el rumbo de una relación totalmente si en esos momentos tan duros tan difíciles que nosotros tuvimos que pasar como pareja nos mantuvimos tan firme y tan uno al lado del otro no hay nada más que pueda suceder en nuestra relación que nosotros digamos bueno pues hasta aquí porque fueron muchas las veces en las que nosotros que nos sentíamos pues hasta hasta la coronilla discutíamos porque discutimos como cualquier persona lo bueno entonces de nosotros es que cuando nosotros discutíamos y discutimos la semana pasada nosotros discutimos ¿por qué fue? no me acuerdo ya no me acuerdo exactamente pero la cuestión es que discutimos también ahora bien la diferencia está en que cuando nosotros discutimos primero no nos ofendemos cuidamos mucho de decir cualquier cosa que le pueda ofender al otro porque una cosa no tiene que ver con la otra y segundo eso dura el rato en el que estamos discutiendo dos horas después de eso ya eso ha pasado ya nosotros hablamos normalmente mire mi amor yo quiero esto lo otro pásame tal cosa pásame normal normal jamás y nunca ni por la discusión más grande que yo haya tenido con mi marido por la razón que fuese por muy molesta que yo estuviera o por muy molesto que estuviese él nosotros nunca jamás hemos dejado dormir juntos por esa razón nunca jamás nos hemos ido a nuestra habitación enojados todavía por eso nunca ha sucedido yo creo que esa quizás es la razón por la cual nosotros no tenemos problemas creando este pareja ni nada de eso digo yo y es algo que quizás le pueda servir a cualquiera de ustedes posiblemente yo sé también que hay muchas cosas diferentes situaciones en la vida hay también diferentes formas de reacción hay personas que reaccionan de una manera otras son de otras yo soy una persona como les dije hoy en día yo soy una persona muy muy calmada yo soy una persona que analizo mucho las cosas primero él no mi marido es una persona extremadamente impulsiva yo les comenté también en un video que hay personas que me dijeron no porque como si él fuera la persona perfecta o algo por el estilo no él es un hombre primero un hombre y los hombres tienen un temperamento muy diferente a las mujeres eso para empezar segundo él es alemán muy alemán ya quien sepa a lo que yo me estoy refiriendo tengo una pareja alemana sabe a lo que yo me estoy refiriendo son personas que son perfeccionistas son personas que creen que todo lo que todas las cosas solamente ellos la saben hacer mejor que cualquiera ¿no? son extremadamente organizados pero a un extremo o sea no que una cosa normal no no a un extremo a un extremo quizás ya patológico yo le llamo pues él es así entonces hay muchísimas cosas que él es una persona que reacciona muy rápido él es una persona yo le digo al que él es un fosforito yo le digo a él él es como fuego yo soy agua yo siempre tengo que vivir apaciguándolo yo siempre tengo que vivirle diciendo no eso no es así no digas eso no hagas tal cosa se presenta una situación por ejemplo de cualquier tipo de problema con cualquier persona con una persona de un niño con una persona que lo que sea él reacciona rápido le dice tres cosas cualquiera o sea él no tiene filtro o sea él es una persona así yo soy yo soy la que tiene siempre que vivir resolviendo la situación él siempre me tiene que decir a mí amor veis resuelve eso antes de que yo tenga que ir entonces él es una persona así y con los años juntos ya vamos a tener siete años juntos él ha aprendido mucho de eso y yo he aprendido a ser más organizada yo he aprendido a ser un poquito más aguerrida y él ha aprendido a ser más calmado entonces ha sido como que una compenetración y estamos más o menos nivelándonos eso no quiere decir que nosotros por ejemplo al día a día no tengamos por ejemplo ciertas discusiones no tengamos quizás cualquier cosa pero son mínimas en realidad son mínimas porque ya a esta altura de nuestras vidas pues ya nos conocemos nos conocemos y nos aceptamos que es lo más difícil yo acepto esa forma de ser que él tiene y él acepta mi forma de ser cuando las cosas se calienta mucho y la situación por ejemplo pues tiende a ponerse incómoda discutimos discutimos como cualquier pareja no lo crean ustedes que no discutimos y ya y al rato y ahora luego eso se pasó ya eso se pasó eso eso quería comentarles mis amores en el Conóceme de hoy no he querido entrar en demasiados detalles muy te saben porque yo es que como que todavía como que un poquito como que como que pero más o menos básicamente a grosso modo esos fueron más o menos los grandes momentos o los grandes problemas que yo he llegado a tener con mi esposo hasta el día de hoy el día de mañana yo no sé lo que vaya a suceder que si en algunos momentos después de que desde que estamos casados yo he pensado en algún momento en separarme de él no ni él tampoco nosotros hemos dado la batalla si hemos discutido mira que estoy enojada estoy cansada de tal cosa o el amigo lo que fuese pero nunca 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 hemos llegado al punto de decir bueno hasta aquí llegó o de tomar una decisión o pensar así o separarnos y volver eso nunca ha pasado siempre que hemos tenido cualquier situación discusión o problema le hemos dado la cara y la hemos enfrentado yo creo que eso es lo que hace fuerte en realidad nuestra relación y también por supuesto que ya estamos juntos en una época de nuestras vidas donde tenemos cierta madurez en donde uno analiza las cosas de forma diferente eso eso mis amores quería compartirles el día de hoy a ustedes quería decirlo quería compartirlo todo no es bonito en la vida y cuando uno tiene una relación sentimental las cosas no son siempre un cuento de hadas suceden muchísimas cosas suceden problemas de familia suceden problemas con los amigos suceden problemas económicos suceden problemas de salud suceden problemas de muchas cosas que uno tiene que sortear en la vida porque no todo es ah bueno mira tenemos el primer problema abandonamos el barco nos separamos bye bye no hay que luchar hay situaciones por supuesto que son insostenibles que usted es imposible que la pueda soltear como por ejemplo no sé para cada persona hay una situación difícil cada persona tiene la su idea de que puede ser incómodo o que no pueda superar una relación cada quien es diferente pero a grosso modo la mayor parte de cosas uno tiene que soltearla vivirla superarla junto y mi relación pues no es diferente es una relación completamente normal con altos bajos con todo pero a grosso modo yo no tengo palabras para agradecerle todo lo que mi esposo ha hecho por mí y lo que me ha demostrado lo que me ha demostrado ser capaz de ser también por por mí por él también por la relación por la familia porque no solamente por mí somos una familia y por eso que mucha gente que me dice no que ya habla de su marido que se yo que yo tengo muchas cosas que agradecerle a mi esposo muchas 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 porque me ha dado la cara porque ha estado conmigo porque ha puesto su hombro en momentos en los que quizás cualquier otro hombre hubiese salido corriendo y él se ha quedado y él ha dado la talla y él ha demostrado primero que me quiere y segundo que es un hombre de palabra y que cuando me prometió que cuando nos casamos que se iba a quedar conmigo y que iba a estar conmigo en las buenas y en las malas lo ha cumplido porque es muy fácil decirlo pero para cumplirlo es el problema eso nada mis amores este es el conocerme de hoy me he abierto bastante más de lo que yo quizás hubiese pensado hacer nos vemos entonces el jueves que viene en otra historia más en otro momento en otro episodio más de mi vida el día de mañana viviendo en Alemania tenemos otro caso muy muy interesante que no se lo pueden perder y eso hasta mañana bye bye Gracias por ver el video.